El SerMás participamos a través del Ramón y Cajal, que es el hospital en el que estamos y al que formamos parte, en la unidad multidisciplinar para el estudio y tratamiento del dolor, y lo que nos encargamos es de la parte clínica del estudio, como es lógico. En cuanto a selección de pacientes, análisis de resultados posteriores a través de la unidad de biostadística, y es esencialmente nuestra participación dentro del consorcio en este sentido. El síndrome por aminectomía es una entidad clínica multifactorial que obedece a varias circunstancias, si se trata de pacientes con dolor lumbar y dolor radicular, es decir, de una extremidad inferior, lo que llamamos ciáticas, que a pesar de ser intervenidos con éxito por parte de los cirujanos, de los neurocirujanos o los cirujanos de la columna, pues a pesar de ello mantienen dolor crónico. Y es una entidad clínica en sí mismo que, en tanto en cuanto más cirugías se hacen, pues más pacientes de este perfil tenemos. Se estima que alrededor, a nivel mundial, se generan alrededor de 30 o 40.000 pacientes anuales diagnosticados de síndrome por aminectomía. El abordaje de este tipo de pacientes, una vez que ha fracasado la cirugía clásica, las cirugías de fusión vertebral, es esencialmente farmacológico, de terapia física y la participación nuestra es a través del implante de sistemas de neuroestimulación medular. El problema que tiene también el sistema de neuroestimulación medular es que, a pesar de hacer un proceso de selección exhaustivo de los pacientes, en base a una serie de cuestionarios que comprobamos y, por supuesto, la indicación desde el punto de vista clínica, pues a pesar de ello, como digo, hay un tanto por ciento de fracasos con esta terapia de neuroestimulación medular. Y es precisamente para minimizar o intentando minimizar esta tasa de fracasos y una mejora en los criterios de selección e incluso de la objetividad de los mismos, por lo que planteamos la realización de este estudio utilizando el sistema EQSA. El estudio lo hemos planificado en tres subestudios, como tres fases de alguna manera. En la primera participan, tenemos la intención de reclutar 30 pacientes candidatos, potencialmente candidatos, al implante de un sistema de neuroestimulación medular. A esos pacientes, además de los criterios de selección a los que hice referencia antes, que son los criterios clásicos desde el punto de vista clínico y que utilizamos en la práctica clínica habitual, pues como digo, a esos pacientes les vamos a realizar las pruebas con el sistema EQSA para luego comprobar la oportunidad de mejora en los criterios de selección utilizando este sistema sensorial cuantitativo. En el caso del subestudio 2, serán los pacientes a los que ya hemos seleccionado desde el punto de vista clínico, como es un estudio de investigación, lógicamente lo que nosotros vamos a seguir son estrictamente los criterios que utilizamos en la práctica clínica habitual. Y a estos segundo subgrupo, este segundo estudio de pacientes, les aplicaremos también el sistema EQSA. Y finalmente, el subestudio 3, son los pacientes que han superado el periodo de prueba, el periodo de test con el sistema de neuroestimulación medular y a los que les realizaremos el implante del generador de forma definitiva, es decir, el sistema de neuroestimulación completo en su conjunto. El objetivo principal es la estimación del riesgo de fracaso de los sistemas de neuroestimulación. Y para ello, utilizar el sistema EQSA intentando minimizar este riesgo. Y adicionalmente, pretendemos analizar la usabilidad del sistema EQSA, el grado de correlación, si es que existe, entre los hallazgos que obtenemos con el sistema EQSA y las exploraciones clínicas habituales, en cuanto a cuestionarios, exploraciones físicas y resultados de resonancia magnética. Y a su vez, y finalmente también como uno de los objetivos secundarios, la oportunidad de detectar precozmente qué pacientes tendrán mejores resultados con el sistema de neuroestimulación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.